Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una noche fría Se apagaron hasta las velas ¿Cómo están? Vamos a seguir con la tónica de todas estas noches Estamos en la noche del día de Júpiter Jueves Ustedes saben que a cada día de la semana le corresponde un día Ustedes se han dado cuenta de eso Lunes, luna, martes, martes miércoles, mercurio, jueves, júpiter, viernes de Venus sábado de Saturno y domingo Sunday, el día del sol Quería Todos nosotros estuvimos en el colegio, en la escuela en la universidad, en el liceo, en el instituto donde fuera y siempre tuvimos maestros, profesores que tenían entusiasmo por lo que hacían y otros que por el contrario no Yo me acuerdo cuando fui de fui a hacer unas clases a la Universidad de Chile a la Facultad de Arte de una sala que se llama Isidora Segers fui a hacer unas clases de sonido para los alumnos de ahí de primero y segundo año Me acuerdo que el jefe de la carrera de sonido estaba absolutamente desencantado del sonido me habló que se había comprado una máquina para forrar botones que era buen negocio me dijo y dije wow yo estaba en otra yo estaba recién enamorándome de todo los primeros días los sonidos las consolas estos aparatos que tengo aquí con las perillas y todo eso así como wow ¿qué es eso? no y él venía de vuelta venía totalmente disolucionado y qué sé yo y hay algunas frases que son claves en el aprendizaje porque en la vida uno se puede encontrar muchos profesores pero maestro es difícil un maestro es un modelo de identidad hay mucha gente que profesa cosas que hablan de esto no sé pues típico la persona que habla de economía pero le va mal o que da consejos del amor y qué sé yo y tiene unas vidas deplorables o aconsejan del matrimonio y los tipos son unos solterones empedernidos es más son misógenos algunas órdenes religiosas son así etcétera a veces uno tiende a empatizar con personas porque hablan un lenguaje parecido al de uno pero no es tan así uno empieza después a ver por los frutos y las personas sí están entusiasmadas por lo que profesan al principio pero después con el tiempo como que se van no sé hay gente como que se les va ese primer amor le fui a abrir la puerta a mi gato rubilar que está llorando me siente a hablar y quiere estar cerca mío él es así bueno así que anoté una frase especial que tiene que ver con los maestros que es la siguiente dice un verdadero maestro transmite entusiasmo por lo que hace y eso le da vida al discípulo al aprendiz me acuerdo estuvimos viendo con mi amigo Eric Pizarro la última saga de la guerra de las galaxias de Obi-Wan y al final al final de todo se encuentra con su maestro Qui Gong no sé si la vieron esa pero eran tipos realmente que se creían todo lo que ellos profesaban y su código de honor y se cuidaban unos a otros en cambio habían otros que estaban siempre como ahí nomás y finalmente se pasaban al lado oscuro generalmente las personas que están en el lado oscuro son personas con conocimiento pero desencantadas o que sufrieron heridas de amor o desilusiones o qué sé yo siempre es lo mismo en esa saga son metafóricas son metáforas pero encierran grandes verdades el verdadero maestro siempre transmite entusiasmo ¿qué significa entusiasmo? alguien me puede decir aquí ¿qué significa entusiasmo? viene de enteos significa lleno de Dios lleno de la fuerza de la creación los verdaderos maestros transmiten entusiasmo por lo que hacen y eso les da vida a los discípulos hoy día escuché la entrevista de mi amigo Juliano de Argentina que es un baterista tiene 12 años lo entrevistaron en la radio por el día del baterista y él contó que mientras todos los demás padres le regalaban a sus hijos no sé un play su papá le regaló una batería y él con sus 12 años toca como los grandes bateristas del mundo de hecho hicimos un par de temas rock juntos él desde allá y nosotros desde acá yo tocando guitarra y mi amigo Eric cantando unos clásicos de Deep Purple Smoke on the Water y Burn y otras cosas buenas y él se entusiasmó por su instrumento porque su padre fue su maestro su padre Andrés que es un gran guitarrista y famoso en su país esposo de Tati Restovich algunos la ubican a ella que me han hemos dicho para varios programas juntos bueno su padre fue su maestro y lo entusiasmó y por eso su hijo tiene 12 años y está lleno de música y él decía que a veces se sentía un poco frustrado frustración de los niños o de los adolescentes y él ya era un jovencito y se ponía a tocar y toca extraordinariamente bien pero es que saben de música él tocaba canciones como Moby Dick de los Led Zeppelin como un solo de John Bonham con 12 años él toca de los 3 su padre fue su maestro y lo llenó de entusiasmo lo llenó de Dios y después que lo llenó de Dios lo puso en la batería bueno muchas personas que están pensando que los niños que los jóvenes van a ser la respuesta al futuro el futuro de la humanidad la verdad es que no es así si fuera así nunca existirían momentos en los que la civilización declina y se destruye declina y se destruye cuando los padres dejan de ser maestros de sus alumnos modelos de identidad modelos de identidad o sea si yo quiero es como un poco como el padre de Mozart Mozart era un gran violinista también y tecladista y su padre también tocaba pero era como ahí nomás porque se tuvo que preocupar seguramente mucho tiempo de tener dinero para sobrevivir entonces no le podía dedicar tanto tiempo al instrumento pero si le dedicó tiempo a su hijo y le entusiasmó y le dio una disciplina y qué sé yo podemos discutir si fue mucha o menos disciplina da lo mismo pero el hecho cierto es que los padres son los primeros maestros de sus hijos por ejemplo si usted es un músico frustrado que quiso por ejemplo tocar guitarra o una cantante frustrada que quiso cantar y por ahí bueno seguramente a la nueva generación usted la puede entusiasmar y seguramente ella la va a hacer más fácil y si sigue el entusiasmo familiar capaz que la tercera generación esa sí que pero siempre los primeros maestros son los padres en ausencia de ellos son los tíos ¿se acuerdan ustedes cuando la película corazón valiente William Wallace cuando era niñito y asesinaron a su papá y llega un tipo así con el pelo blanco y tenía un ojo dañado así como bueno y le dijo hola le dijo yo soy tu tío Argael y se lo llevó y se lo llevó y le enseñó a hablar latín y le enseñó a hablar otros idiomas y lo llenó de entusiasmo a pesar de la pérdida de su padre lo llenó de entusiasmo y lo educó los verdaderos maestros transmiten entusiasmo por lo que hacen y eso le da vida al discípulo dicho de otra forma un tipo que tenga un conocimiento pero sea un tipo recalcitrante y desagradable puede que llene de taras y trancas al discípulo las mismas taras y trancas que él tenía el verdadero maestro por lo tanto en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos procuremos nosotros ser ejemplo y cuando tengamos que elegir maestros para ellos que sean gente llena de entusiasmo que sean llenas de entusiasmo ¿qué significa entusiasmo? enteos llenos de Dios porque eso le da vida al discípulo generalmente las personas cuando aprenden una filosofía un arte un oficio y a veces requieran mucha concentración o son considerados como oficios de élite tienden a volverse con su aspecto adusto así distante y desagradable conocí por ejemplo pianistas clásicos que se ponían así como afectados ¿por qué? ¿por qué dejar de ser entusiasta? de hecho en el mundo de los músicos muchos cuando veían a alguien alegre y feliz como que lo miraban con recelo a veces hay como código oculto pero muy activo que hacen que las personas precisamente no transmitan entusiasmo para cerrarse en sus cofradías de artista de científico de músico el verdadero maestro transmite entusiasmo por lo que hace y eso le da vida al discípulo si cree que su hijo triunfe en la vida no se ocupe tanto de decirle a él que estudie ocúpese de usted de ser un buen ejemplo para su hijo si usted está señalando a su hijo ya hiciste las tareas y usted es una persona que está ahí como como el policía desagradable ahí o el gendarme en la cárcel no va a funcionar nada en cambio este ejemplo de estos amigos de Argentina este joven Giuliano con 12 años tocando como uno de los grandes del mundo con 12 años porque su padre desde niño lo entusiasmó su padre fue su maestro ese es un caso que debería ser lo normal ¿no creen ustedes? que los padres entusiasmen a sus hijos a todo a todo lo bueno en la vida son los padres responsables esa es la verdad hay casos que conozco que han sido distintos por ejemplo mi amigo Sigifredo Alarcón de Temuco cantante de ópera y él estaba con una beca acá se vino a Santiago a estudiar canto operático al conservatorio bueno y todos los instrumentos que le enseñan ahí y dice que un día se dio cuenta que llegó el afinador de piano que era un hombre ciego pero que usaba a un hombre evidente y él le indicaba decía ya toca las cuerdas ya esta tal cuerda bueno anda y apriétalo y él le iba guiando para que el otro fuera y se cambiara las cuerdas y todo y una maravilla de trabajo que hacía pero un día ese hombre ciego llegó a hacer la mantención de pianos al conservatorio y el ayudante no llegó y este amigo Sigifredo Alarcón cantante de ópera tenor el primer maestro de Yanina D'Angelo que estuvo cuatro años en el en el Olimpia de no en el Colón de Buenos Aires fue se acercó y tenía él tanto entusiasmo por lo que veía que no entendía por el piano y como lo afinaban y toda esa maquinaria adentro pero maquinaria del siglo XIX todo de madera y con termina y le dijo oiga ¿le puedo ayudar yo? ya que no vino su ayudante sí le dijo claro ayúdame pero no te voy a poder pagar con dinero pero lo que te voy a pagar es mucho más valioso que el dinero vas a aprender todos los secretos de mi profesión y fue él y estuvo ayudándolo y bueno y aprendió todos los secretos hasta el día de hoy él tuvo un maestro entusiasmado a pesar que no tenía él su maestro todos los elementos para ejercer su oficio tenía ese amor todavía por los instrumentos un maestro entusiasmado un maestro con amor y tengo un sobrino el Tato hijo de mi sobrina Piru que siendo muy chiquitito armada y se armaba bicicleta su papá es campeón de ciclismo él también súper ciclista a nivel mundial en mountain bike pero ya de más grandecito le empezaron a entusiasmar las motos las motocicletas él tenía como 14 años 13 años y ¿saben lo que hizo él? se dio cuenta que siendo niñito que los talleres de moto siempre había altas personas qué sé yo los dueños se ponen a conversar y él veía todo estaba entusiasmado y fue a hablar con el dueño de un taller y le dijo oye ¿puedo venir acá a ayudarles? no me paguen nada no me paguen nada y yo les puedo traer una Coca-Cola creo que les digo no sé por qué pero todos los mecánicos que he conocido son aficionados a tomar Coca-Cola y él les lleva una Coca-Cola creo que de 3 litros y iba al taller una vez a la semana una tarde qué sé yo o dos veces a la semana y estaba ahí lo hacía lavar las piezas los motores y ya con 14 15 años sabía casi todo de las motocicletas y armada y desarmada su motocicleta y ahora estudia ingeniería mecánica obviamente está entre los mejores alumnos en uno tenemos el maestro que entusiasmado por enseñar también hay maestros que tienen mucho amor y también hay discípulos que buscan a su maestro y van y y saben cómo estar ahí para aprender principalmente los primeros maestros son los padres después nuestros profesores a veces nuestros amigos son nuestros maestros lo importante es que siempre el maestro esté lleno de entusiasmo si no uno puede estar frente a las materias la situación en este caso no sé arreglar motocicleta aprender sonido aprender a bailar cha 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 qué sé yo pero si el maestro que nos toca es desagradable yo tengo mi propia experiencia me acuerdo que había un profesor de guitarra clásica en la casa de la cultura donde yo vivo un guitarrista clásico yo había tenido como 17 años y andaba con un cintillo morado y era muy libre yo igual que ahora y nos miramos y el tipo me odió me dijo que la música clásica no era para las personas como yo y yo wow y yo era un adolescente me acuerdo que fui una clase dos clases y chao con el tipo nos odiamos y después en mi carrera de sonido tuve un profesor de guitarra clásica y me acuerdo que estaba así y me vio y como que y sentí esa vibra que les causa a las personas cuando uno llega y tiene más personalidad que el propio profesor que era lo que pasaba realmente es como que el tipo fue muy desagradable conmigo y con todos mis compañeros y cuando teníamos que ir a rendir un examen de guitarra clásica el tipo con una sonrisa burlona invitaba a otros dos profes y estaba así pendiente de los errores que íbamos a cometer y aún no tocábamos cero maestría y se supone que él era un gran guitarrista que había escrito no sé la suite chilota que se yo súper desagradable tanto que ni siquiera recuerdo el nombre del tipo y recuerdo compañeros míos que nunca más tocaron guitarra yo seguí porque yo era resiliente tuve mi gran maestro de guitarra eléctrica el Tito Pessoa guitarrista de sol y medianoche elegió el mejor intérprete de Chile el año 1999 por la asociación de músicos de Chile Tito Pessoa gran amigo vecino él me llenó de entusiasmo por la guitarra de nuevo a pesar que aparecieron esos maestros desagradables resumiendo cuidado con las personas que elegimos como maestros para nosotros o para nuestros hijos porque los pueden catapultar a las estrellas de su arte oficio profesión o filosofía de vida o los pueden hundir para siempre podría seguir conocí tanto pianista frustrado de 15 años estudiando piano terminaron y no quisieron tocar nunca más una falta de no sé de Tino cero pedagogía pedagogía significa ¿sabes lo que significa pedagogía? llevar de la mano al niño para que no se tropiece cero pedagogía les ponían cosas para que se tropezaran así ad infinitum los verdaderos maestros transmiten entusiasmo por lo que se hace y eso le da vida al discípulo se los digo porque ahora van o sea ya van han aparecido en toda orden de arte ciencia y en ciencias del espíritu muchos falsos maestros gente que están ahí y que saben pero no necesariamente les van a transmitir el conocimiento o el conocimiento adecuadamente esto es para todos maestros y discípulos sean universalmente amistosos celebradores de la vida tener humor amor amistad sin perder el sello de nuestro carácter algunos naturalmente nos llevamos bien con un tipo de persona otros con otra el que quiera llevarse bien con todo el mundo generalmente no nos va a quedar bien a nadie bien habiendo aclarado esto en cuanto a la maestría las personas que nos enseñan he notado que muchas personas después que hago mi live me escriben y me escriben muchísimo y se sienten realmente entusiasmados por el tema que les he hablado y porque yo solamente hablo temas que me entusiasman a mí yo no estoy hablando oye que esto es importante no si no me entusiasma aunque sea importante yo no lo voy a hablar para nada yo soy una persona sensible y necesito yo entusiasmarme con las cosas de la vida y así siento que es mi propio espíritu que me está guiando por eso una vez lo señalé uno no está aquí para convencer a nadie uno está aquí para reunir a la tribu de uno los que son afines de uno y que no nos sintamos tan solos y que podamos reunirnos como a veces nos reunimos por lo menos cuatro veces al año o a los solsticios o a los equinoccios a veces por ahí algún despistado me averiguo la fecha de mi cumpleaños por ahí aparece no sé pero básicamente esto es para sentirnos una tribu un sentimiento de clan tan necesario ahora en estos tiempos así que reunido el clan ya hay más de 600 me dice aquí vamos a ir al tema de fondo lo de recién fue como una especie de de la ensalada cuando eras niño había ensalada sopa plato de fondo y postre comíamos cuatro platos siempre fue así y era así fue para mis abuelos y para todos y recuerdo que todos ellos eran slim me refiero y no es que fuera al gimnasio eran siempre gente muy activa muy conversadora bueno para reírse con muchas artes y muchos oficios y celebradores de la vida una vez que estamos en eso pasamos entonces al plato de fondo llevamos en nuestros genes todos nosotros discípulos y maestros hermanos mayores hermanos menores padres hijos la guagua guagua en idioma mapudungunso los bebea si alguien no entiende eso nosotros los chilenos usamos un montón de palabras que no se entienden en otros lados por ejemplo cuando decimos eh tetinka tetinka que es tetinka viene de un verbo tinkar un verbo quechua que significa presentimiento tenemos mezclas de quechua con mapudungun con español bueno y también con cosas que vienen del sánscrito como yugo que se yo llevamos en nuestros genes todos nosotros desde el bebé hasta el abuelito llevamos en nosotros genes información en nuestra sangre en nuestra piel en nuestros huesos genes en estado latente llevamos todas las capacidades de toda la gente antigua que nos precedió en este mundo de todos los maestros y discípulos del mundo de todas las grandes razas de la antigüedad del mundo las llevamos a nuestra sangre estoy diciéndole en forma literal no metafórica uno de los regalos más extraños que me han hecho en mi vida me lo hizo mi hija Paula la psicóloga la fui a ver allá al norte del planeta y había cerca de los indios siuk los chiricahu y todo en California arriba me dijo mira te tengo un regalo y me pasa un sobre con unos un frasco vacío y un frasco con un líquido celeste y una instrucción en inglés y decía mira en ayuna vierta saliva en el frasco vacío y échale el líquido y quedó celeste y envíelo a este laboratorio hasta ahí no había tomado conciencia que todos los exámenes de los genes no se hacen con la sangre se hacen con la saliva bueno hice el examen y pasaron unos días y me ha llegado un informe de todas las partes del mundo hasta en los pueblos específicos donde han habitado ancestros míos desde Marruecos hasta Escocia e Irlanda dije wow toda esa información han escuchado hablar del genoma humano del mapa del genoma humano los mapuches por ejemplo y otros aborígenes americanos no nacieron aquí son chinos no son originarios de aquí son chinos y varios peruanos también son chinos de hecho los números del 1 al 9 la palabra guagua la palabra fuego la palabra dios diosa son palabras del chino medieval llevamos a nuestros genes en estado latente las capacidades de aquellos antiguos que nos engendraron literalmente hoy día se puede rastrear hasta en que pueblo vivieron sus ancestros solamente por su saliva uniendo las razas de arriba con las razas de la tierra porque si seguimos el mapa de nuestros genes como decían todos los avatares que han venido a este mundo nuestros ancestros ni siquiera son de este planeta no son de acá ¿se acuerda de Chernobyl? ¿se acuerda de Chernobyl? allá en Europa del Este una planta atómica que tuvo una fuga y le hicieron como una especie de domo de cemento y otro y otro lo llenaron de cemento porque es una fuga radioactiva eso fue en los años 80 han pasado 40 años 42 ¿saben lo que pasó allá? bueno todos los humanos se tuvieron que ir en un radio de no sé 100 kilómetros a la redonda no tengo idea mucha gente tuvo que irse de ahí y ahora le han mandado drones ¿saben lo que hay allá por allá? es como un paraíso se ha llenado de cervatillos osos las raíces de los árboles incluso del mismo pasto rompió el cemento dicen que es peligroso ir pero lo cierto es que está lleno de vida maravillosa los seres humanos si los sacamos del planeta el planeta sigue funcionando lo más bien de hecho nosotros somos los únicos seres que tenemos que cortarnos las uñas tenemos que abrigarnos los cachorros de humanos son los más torpes todos los otros cachorros nacen más o menos buscando la teta de la mamá los de humanos no somos súper distintos y todo lo que dicen las antiguas sagas y mitologías y historias que se transformarán en mitos después es que los primeros de nosotros ni siquiera eran de acá pero se mezclaron con gente de acá la raza humana tiene dos diferentes orígenes uno terrestre animal y otro celestial algunos le llaman celestial humano escucharon celestial humano uno terrestre animal y el otro celestial humano extraterrestre o fuera de esta tierra de otra tierra más allá o no sé muchos han postulado eso ayer y antes de ayer les mencioné que la definición científica porque todo tiene una definición científica la plata por ejemplo ¿cuál es la definición científica? el nombre es argentium y el símbolo es ag por eso argentina se llama argentina por el nombre científico de la plata argentium ag estaba lleno de plata la raza humana tiene dos diferentes orígenes uno terrestre animal y otro celestial humano la definición de humano es homo sapiens homo significa hombre y mujer así que si alguien habla de homofobia no tiene idea de lo que está hablando significa fobia a los hombres y a las mujeres homo sapiens significan hombres y mujeres sabios y los hombres y mujeres sabios tendrían un componente más extraterrestre más celestial que los hombres y mujeres que no alcanzan a ser humano porque no quieren no están buscando la sabiduría se están dejando llevar por cualquier cosa que les digan de afuera cualquier cosa que les presenten como verdad cualquier persona que no sé un actor me acuerdo que decía oye se dejaba la barba blanca y el pelo blanco se iba a meter acá donde hacen unos rituales y la gente lo veía como un maestro un tipo en Estados Unidos en California precisamente fue se soltó su pelo su barba se puso una túnica naranja se pintó unas cosas se puso como un tridente y tenía una traductora y llegó en muy poco tiempo a juntar miles de discípulos y estaba haciendo una película un documental y le enseñó unas meditaciones que inventó él la gente es muy crédula los humanos tienen dos orígenes uno terrestre animal y otro celestial humano hay un montón de sagas que hablan de la unión de estos primeros humanos terrestres con estos humanos celestes a estos humanos celestes algunos los llamaban los guardianes los guardianes los observadores también de Watcher recuerdo cuando la mamá de Matusalén el que vivió más años se dice en estas sagas antiguas de los árabes de los judíos de los cristianos dice que llegó el esposo de la mujer le dijo oye está embarazada yo no estaba aquí y le dice mira yo no me he metido con ningún hombre y con ningún guardiante de la tierra con ningún Watcher con ningún observador interesante y en otras partes habla que efectivamente los guardianes de la tierra tomaron por esposa a muchas mujeres de hecho en el libro de Noc dice que fueron 200 guardianes del cielo que tomaron por esposa algunas religiones dicen que las violaron no es así porque dice de hecho que a sus hijos les enseñaron los instruyeron fueron los maestros de sus hijos los que los llenaron de entusiasmo incluso salen las profesiones que les enseñaron a sus hijos músico orfebre médico observador de la estrella astrólogo y otras cosas más la raza humana tiene dos diferentes orígenes uno terrestre animal y otro celestial la humanidad generalmente asesina crucifica a los hijos del cielo primero los admira porque wow les cuentan cosas como que los sorprenden les enseñan los entusiasman les llenan de Dios les dicen cosas que les aclaran la mente pero llega un momento en que dice no demonio tiene le decían a Jesús primero la gente se entusiasma con los hijos del cielo las hijas del cielo que son los maestros generalmente de los otros para luego asesinarlos crucificarlos y después y después y después los vuelve a lavar después de muertos hay un proceso súper raro que sucede con los seres humanos admiran al personaje al mensajero a la mensajera al profesor a la profesora al maestro la maestra lo admiran guau y todo es un tiempo nomás después lo empiezan a odiar y lo asesinan lo crucifican lo matan de tres flechazos como a Krishna lo queman los más afortunados lo exilian bueno exiliar entre comillas porque Pitágoras por ejemplo tuvo que arrancar o sea se autoexilió y después de eso después de muerto como que se dan cuenta de lo que hicieron les levantan altares se cuentan cánticos leyendas le inventan religiones y de hecho aparecen seres humanos que no son del cielo que se declaran que ellos son sus mensajeros y sus representantes y sus voceros en el planeta la humanidad generalmente crucifica a los hijos del cielo a las hijas del cielo se acuerdan Hipatia de Alejandría esta mujer hermosa que entrenaba su cuerpo era profesora de todo de astronomía de matemáticas de música llegaron a esta creciente religión cristiana que no tenía nada que ver con Cristo la mataron y después de matarla le sacaron su piel con conchas de molusco y después quemaron la biblioteca de Alejandría ese nivel de locura esa gente son la mayoría afortunadamente están medios dormidos serán estas cosas que les ponen cuando son niños porque en estado latente de empoderamiento son agresivos por ejemplo es natural que una persona piense distinto a otra pero entre estas personas cuando uno piensa distinto uno lo odian yo lo veo en la política muchos que hablan de igualdad no que igualdad y todo igual y cuando sale uno que no es de su facción política lo odian y se les ve en su rostro su ojo inyectado en sangre la lengua se les enreda eso lo vivió mi país durante 200 años y esto no pasa solamente con gente que viene a hablar mensajes religiosos esto lo van a entender bien los chilenos ¿sabía usted que hubo un hombre que se llamaba Manuel Rodríguez Erdoíza lo decían el guerrillero yo tuve un tío abuelo el primo de mi abuela materna Arzomina Montero su primo que también fue presidente de mi país Juan Esteban Montero le pusieron Juan Esteban porque era el bisnieto del guerrillero el bisnieto de Manuel Rodríguez Erdoíza por parte de mi abuela esos son mis ancestros también y tú ahora oye que el guerrillero no les creo nada cuando mataron al guerrillero nadie habló de él durante 80 años 80 años ahora la gente puede hablar porque está de moda y algunos se lo atribuyen que no si estuviera vivo sería de izquierda no tienen idea de lo que hablan nada cero también matan a gente así gente potente que vino a libertar políticamente o hacer grandes reformas educacionales hasta le asesinan la imagen si no pueden matarlo físicamente este fenómeno se da en todo nivel humano entre los filósofos los profesores lo que le pasó a Sócrates Sócrates no era un líder espiritual era un filósofo también claro ahora todo hoy no y los socrates y los presocráticos que era la misma la humanidad la mayoría generalmente crucifica a los hijos del cielo las hijas del cielo para venerarlos y alabarlos después de muertos se han fijado ahora que hasta la iglesia dijo no si Juana de Arco debería ser una santa sí seguro si viviera volviera Juana de Arco ¿qué cree que le harían? si volvieran los antiguos aquí ahora las genuinas órdenes de gente que buscan armonía entre el cielo y la tierra y entre los seres humanos existen en el silencio oculto de los corazones de las personas los seres humanos de verdad los que quieren cambios de verdad son los que se cultivan a sí mismos no es que de siempre se hayan cultivado a sí mismos necesariamente pasa siempre que todos los cachorros de todas las especies cuando son jóvenes andan corriendo tonteando persiguiéndose en el caso de los humanos embriagándose haciendo bromas pasan todos los leones corren y se pillan pero cuando ya son adultos no miles de años y en el individuo nada ha cambiado aparentemente han habido un avance tecnológico la conquista del mundo exterior eso ha sido fructífero para la del mundo interno no aún sigue la misma gente con sus odios sus frustraciones deseando que hayan cambios y ni siquiera hacen los cambios mínimos en sí mismo nada la labor de los seres humanos los verdaderos los que hicieron los renacimientos en todas las épocas de oscuridad siempre fue secreta oculta evitando el ataque de las bestias disfrazados de hombres y de mujeres hay bestias espíritus que hacen daño que hacen daño lo que le pasó a mi amigo Silei Mora a su mujer yo sé perfectamente de dónde vino eso y conozco de dónde vinieron los ataques y todo son bestias y no hablo de la persona hablo de los espíritus que anidan en ellos espíritus espíritus en el mundo material como una vieja canción de los años 80 los hijos del cielo están conectados con la fuente buscan esa conexión en forma instintiva y los otros en ausencia de virtudes en exceso de vicio son excelentes caldos de cultivo para otras influencias que no tienen nada que ver con el cielo y esa es la gente que gobierna esa es la gente que rige este mundo esa es la gente que tiene todo el mundo en una confusión envuelto en la mentira que falsea la verdadera historia la verdadera religión la verdadera economía la verdadera salud el verdadero ser humano ¿qué significa ser humano? ¿cómo se dice en lenguaje científico en latín? Homo sapiens ¿y qué significa? hombres y mujeres sabios pero eso no es algo innato es una elección de vida recuerdo un caso emblemático en Chile la mujer gallina una mujer no me acuerdo por qué viviendo en el campo donde pasan atrocidades enormes la dejaron viviendo en un gallinero y ella creyó que era gallina desde que nació creyó que era gallina por lo tanto vivió desnuda caminaba como gallina hacía sus necesidades como gallina y comía del suelo hasta que le descubrieron un programa de televisión terminó sus días en un hospital psiquiátrico amarrada llena de drogas y medicamentos para normalizarla ese es el mundo de los humanos cuando los dejan así nomás ser ser humano es una elección es pararse entre el cielo y la tierra es labrarse a sí mismo es construirse por eso se habla ¡uy! ¿qué es culta esta persona? viene de culta culta ¿qué es culta? viene de cultivar conozco el 100% de la gente que me dice ¡oye! me gustaría tener una parcela una tierra sé perfectamente lo que pasaría si tienen una parcela no pasaría nada tendrían grandes sitios eriazos no cultivarían nada apenas si son capaces de hacer el aseo en su casa la tierra requiere levantarse temprano tengo mi amiga inglesa Kate Farmer en el norte que me mandó su libro la pueden buscar Kate Farmer ella se levanta a las 4 de la mañana a dar el agua con nieve frío como sea ella vive una vida de verdad y ama a la tierra y la tierra le responde y donde la gente saca una cosecha ella saca 3 en el año porque ama lo que hace está entusiasmada lo que hace tuvo un excelente maestro que se murió hace poco no somos todos iguales hay hijos de la luz como decían los antiguos y hay hijos de las tinieblas y gente que está entre medio que tiene una mezcla y que no se decide cuál es el futuro para esa gente es simple lo dijo ese viejo indio de ya las tierras donde vive mi hija en una reunión y que dio la vuelta al mundo saca usted un indio Lakota viejo le dijo en una reunión a los jóvenes iniciados les dijo lo mismo que les acabo de decir a todos ustedes hay dos naturalezas en todos nosotros son como un lobo bueno y un lobo malo y están en pugna no se quieren el lobo bueno es sabiduría es paciencia es amor es entusiasmo es querer aprender y el lobo malo es resentimiento es odio ¿y quién va a ganar esa pelea? el lobo al cual alimentemos eso por eso estamos hablando todas las noches para alimentar al lobo bueno de la tribu ya no están los jefes de las tribus estamos solos así que tenemos que cuando no hay bueyes se hará con vacas decían por ahí tenemos que adecuarnos lo que tenemos ahora no la luz se encuentra guiándose por el espíritu el espíritu se es uno tiene que elegir ser uno tiene que volver a entusiasmarse llenarse de Dios tener una profesión o varias un arte un oficio recuerdo hace un año y algo cuando una amiga me regaló unos elfos que hizo con masilla yo lo presenté y en una semana vendió muchísimo nunca había ganado tanto dinero haciendo unos bonitos y ahora está haciendo con esa misma técnica si a alguien se le murió un familiar él lo hace ella lo hace en miniatura para que la gente para que la gente la tenga un arte que surgió de la nada tenemos que volver a entusiasmarnos por la vida ser buenos maestros de nuestros hijos porque somos adultos ser buenos maestros de nosotros mismos tener buena disciplina con entusiasmo aprender cosas nuevas y aplicarlo en todo la profesión el oficio pero también en el reino de lo espiritual procurar estar en paz procurar ser sabios tener buenos hábitos por ejemplo cuando nos vayamos a dormir jamás irnos a dormir con malas noticias siempre irnos a dormir con buenas noticias a pesar que en el día hay noticias malas pero tener en nuestra en nuestro corazón en nuestra mente las cosas buenas hablar con el cielo y recordar que tenemos una conexión a través de nuestros genes con los primeros humanos que estuvieron aquí que ni siquiera eran de esta tierra todavía nos podemos comunicar la gente los conoce como Dios pero en realidad son nuestros verdaderos ancestros bien hablar con los ancestros y no a dormir será hasta mañana nos vemos